Para seguir adelante hace falta automatizar nuestras habilidades previas que obtenimos antes. Por eso ahora voy a dar algunos ejercicios, varios ejercicios que hay que hacer. Los ejercicios son con bucles, bucles for, por supuesto. Hay bastantes operaciones que hicimos con esos bucles y vamos a ver si nosotros aprendimos bien y vamos a intentar automatizarlos. Aquí tenemos cinco listas con números. Todas esas listas están abajo, debajo de este video. Están en descripción. Por eso hace falta solo copiar la lista y pegar en su programa de Python. Y ahora voy a dar ejercicios o preguntas para cada lista de aquí. Aquí tenemos las preguntas. Cinco bloques de preguntas. Es la primera lista, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la primera lista hay que buscar todos los números menor que 50 y todos los números mayor que 70. Después hay que buscar si hay número 37 en esa lista y si hay entre qué números está situado este número. Después, aquí tenemos en español rojo, color de mucha energía, español, cuántos, cuántos números o cuántos elementos hay en la lista. Hay que saberlo, hay que descubrirlo. Después, hay que sumar, hay que sumar, hay que sumar todos los elementos en la lista. Y después hay que contar, hay que calcular el valor medio de la lista. Hay que buscar el número más grande y el número más pequeño de la lista. Todas esas preguntas están también debajo, en la descripción del vídeo. Por eso no hace falta memorizarlo. Solo hay que abrir la descripción y se puede ver todo. Aquí la versión corta de las preguntas. Mismas preguntas para tercera lista. Aquí es lo mismo para cuarta y para quinta. Ahora hay que pausar este vídeo y intentar hacer todos esos ejercicios. Con la primera lista se pueden usar los vídeos donde yo explico cómo hacer todo esto, cómo buscar todas esas cosas. Y después hay que intentar otras listas hacer ya por la memoria, sin mirar nada, sin mirar vídeos, sin mirar trozos de código. Así nosotros podemos aprender mejor, automatizar, memorizar y esto nos viene muy bien para el futuro. En el final de este vídeo yo voy a dar las respuestas correctas para cada pregunta. Pero ahora hay que pausar el vídeo y hacer todos los ejercicios. Ahora vamos a ver las respuestas correctas. Aquí tenemos también mismas preguntas. Para primera lista hay que buscar todos los números menor que 50. Hay 6 números menor que 50. No digo cuáles son, hay 6. Mayor que 70. Hay 3 números. El número 37. Sí, está allá. Y está situado entre 74 y 92. ¿Cuántos números hay en la lista? 11. Suma de todos los números. 528. El valor medio, 48. El número más grande, 92. Y el número más chiquito, más pequeño, 14. Aquí tenemos todo para la segunda lista. Voy a comentar ahora este no en la tercera lista. Este no significa que no hay número 27 en la tercera lista. Aquí tenemos las respuestas para la cuarta lista y aquí las soluciones para la quinta lista. Aquí tenemos las respuestas para la cuarta lista y aquí las soluciones para la quinta lista. Luego, con lo que hay que hacer, la cuarta lista, a la cuarta lista. Aquí tenemos las respuestas para la cuarta lista.